Iba a Manizales a sacar citas para entrar al centro penitenciario La Blanca en Manizales. Me tocaba hacer largas filas, llegar muy temprano a veces para entrar tipo 10 y media, 11 de la mañana. Y era muy complicado porque hay que madrugar mucho desde la finca para llegar a Manizales a una hora muy temprana para entrar bien tarde y tener tan poco tiempo para estar con una persona que no quiere tanto. Muchas veces perdía la subida porque no me daban las citas y tocaba volver a subir nuevamente. Generaba muchos gastos. En dinero gastaba 30 mil pesos en pasajes para de pronto no tener una cita y volver nuevamente a subir. Hola Lucy, ¿qué más? Entonces yo le dije que por medio del kiosco vive digital podíamos entrar a las páginas de gobierno en línea. El kiosco digital cambió mis subidas a Manizales en que ahora puedo bajar de mi casa en un momento al kiosco vive digital y sacar las citas muy rápido y sin tanto trámite. Entrábamos por la página del INPEC y nos podíamos separar el turno. La señora Luceli me enseñó a entrar a la página del INPEC y sacar mis citas muy rápido. Y por medio del kiosco vive digital y de la página de gobierno en línea ella ya está realizando este trámite. El cual no tiene ningún costo y es rápido y muy fácil para ello. En internet se demora 15 minutos haciendo los trámites para sacar una cita y recibió las respuestas instantáneamente. Ella viene acá como ha tenido que suspender sus estudios, ha venido a hacer diferentes consultas, ella realiza cursos. El kiosco vive digital me ha ayudado a no dejar de aprender y a conocer cosas nuevas para mi vida cotidiana. El kiosco vive digital también le ha servido mucho a Jennifer para buscar algunos tips para su bebé ya que ella tiene un bebé de 13 meses y ha tenido algunos problemas de sobrepeso. ¿Verdad Jennifer? Sí, me ha ayudado mucho porque he buscado tips de alimentación para mi bebé y me han servido mucho a bajar de peso y está mucho mejor. Queremos llevar internet a más lugares. Tecnología en la vida de cada colombiano. Vive digital. Me meto a averiguar muchas cosas sobre nutrición porque mi bebé está muy alto de peso. Gracias al internet, kiosco vive digital, he tratado de ayudar mucho a mi bebé y sí ha bajado de peso.